Muchas gracias al Canal 6 principalmente por estar siempre acompañando. Bueno, la idea era invitar a la comunidad y a toda la gente relacionada al sector agropecuario para recibir a parte del equipo de Cambiemos, ellos están en lo que es la parte agropecuaria, lo que viene a traer las propuestas agropecuarias, y la idea era que ellos nos presentaran las 13 propuestas que tiene el espacio Cambiemos para el agro. Cuando el llamado grupo GAPU comenzó a trabajar en el diseño de estas propuestas y ya hace un año, en abril del 2014, Mauricio Macri las presentó a la mesa de enlace. Así que ya hace más de 5 años trabajando en estas propuestas. Perfecto, bueno, estas 13 propuestas que enfáticamente van a abordar ustedes previo a las elecciones del 25 de octubre. No te voy a pedir que me numeré en esta nota las 13 porque ya la vas a desarrollar. ¿Cuáles serían las más importantes a tu criterio? Yo creo que hoy las más importantes y relevantes tienen que ver con las que hacen al mercado y a la institucionalidad. En el mercado principalmente la eliminación de los ROES y de las retenciones en lo que es trigo, maíz, carnes y productos derivados de economías regionales y en lo que es complejo sojero la reducción paulatina del 5% anual. Creo que eso en cuanto al mercado es lo que va a tener más impacto. Y por otro lado la institucionalidad, o todo lo referido a la institucionalidad, en lo que hace a una ley nacional de política de fomento agroindustrial. Que no es ni más ni menos que empezar a auditar y a ordenar todas las partidas que están yendo a políticas de fomento que no llegan a los fines para los cuales fueron asignadas. Bueno, se han sumado varios colegas que por supuesto pueden preguntar, pero te decía yo, Ezequiel, desde el oficialismo se dice en cuanto a la reducción o la baja de las retenciones que no es muy fácil hacerla de un día para el otro porque se desfinancia el Estado. ¿Cómo lo ves desde ese punto? Desde ese punto de vista lo tenemos, y para hacer un poco de números, hoy tendría un costo, o sea, el hecho de sacar, eliminar las retenciones al trigo, maíz derivado de economías regionales y carnes de 2.850 millones de dólares y acumulativo anual 1.175 por ese 5% de la reducción en soja anual. Todo eso se compensaría, de acuerdo al valor de los productos, sobre todo con mayor impacto en la soja, entre el 65% y el 80% por mayor recaudación por IVA e impuesto a las ganancias. Por mayor producción, básicamente, en zonas que hoy no pueden producir ningún tipo de grano ni oleaginosa. Los colegas, vení, Sumate, Nelvi, Valeria. Bueno, muchas gracias, nos partimos la primera parte, no queremos hacerla... No, recién comenzamos. Ah, recién comenzamos. La presentación. Muy bien, era la presentación. Con respecto a las retenciones, sería un tema que más nos interesa, ¿no? Retenciones, cero, trigo, maíz, carnes y derivados de todo lo que sean productos regionales. Y girasol. Exactamente, girasol. Y 5% de baja gradual en soja, hasta la eliminación completa. 5 por año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!